Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio de Half-Life 2, aquí acompañados de Gordon Freeman y su palanca en una batalla con sierras de estas, no me acuerdo cómo habían dicho que la llamaban, robosierras o algo así, o algo por el estilo y bueno, pues ahora estoy aquí metido, que no sé qué mierdas muy bien tengo que hacer no, por aquí no tengo que ir, por abajo, joder, cómo odio las escenas de agua, vale, por aquí no es vale, es por aquí, tiene que ser por aquí arriba, por narices pues no, pues no, o sí, es que no tengo ni puta idea ahí estás, ahí estás ahí estás por aquí, agáchate vale, tiene pinta de ser por ahí, exactamente exactamente bueno, bajemos a ver, no necesito más vida, ¿qué coño hay que hacer aquí? esto no lo puedo romper ¿qué coño hay que hacer aquí? ¿en serio? vale, por aquí tiene pinta de que tengo que venir por aquí o subir por aquí pues no no, 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 no vale, aquí estoy viendo unas roscas que tienes que venir aquí con mucho cuidado exactamente y aquí tendrás y aquí subimos el agua aquí subimos el volumen del agua exactamente me cago en la mierda que hizo las sierras de los cojones joder como estamos con las putas sierras, eh vale, por aquí bajamos por aquí métete 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 que te quedas sin aire que te quedas sin aire que suerte que suerte que suerte y ahora por aquí ¿por dónde coño voy? vale, este es el otro lado vale aquí habrá que sube que te quedas sin aire te quedas sin aire y aquí supongo que podré pasar si ahí estás la verdad es que este juego plataformero cuando tienes que gastar las plataformas es lo peor del mundo, eh es lo peor del mundo vale vale, vale, vale continuemos pero tío esto es vale hostia estamos con hijos de puta como tú supuestamente tendré que saltar por aquí exactamente ¿quién coño me está disparando? ¿dónde coño está la mierda esa? me la debo por ningún sitio vamos aquí está me debería de acostumbrar a usar los botones de numéricos pero es que los encuentro tan lejos estoy de las roboserras que no os lo podéis ni imaginar, eh mierda me acabo de caer mierda me acabo de caer es el camino es el camino pero quería coger bueno menos mal que voy a tope tampoco crees que de munición iba muy bien cuando escucho el helicóptero me echo a temblar, eh cuando escucho el helicóptero me echo a temblar, eh muy bien hombre, aquí están mis amiguitos los chupasangres claro que soy Freeman Black Mesa Este no, la munición ya te la he quitado, eh coleguita o sea, no hace falta que me des munición porque hostia hombre, y nos tiran bichos que molones sois, eh y se esconden ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí hostia cierto, y aquí los convierten ya en zombies que hijos de puta que hijos de puta que hijos de puta ven aquí claro, es que son oscurrizos los cabrones, eh hombre, aquí están ya mis amigos los zombies es que no pienso ni gastar munición con vosotros, eh ahí estamos donde mierda esto hay que ir por aquí me han abierto el camino poco a poco mis amiguitos los hombre, tú que ibas a asustarme, eh colega nada, que vais a salir más de aquí vale, que tienes que pasar por aquí encima vale, por aquí no puede ser por aquí por aquí vale, barquita y está lista la lancha por nada acelerar, reducir velocidad girar a la derecha girar a la izquierda río arriba en el rojo mejor lárgate ya guau, que complicado ¿no? es un poco difícil ¿no? la verdad es que no es muy no sé la jugabilidad de ir con el bicho esta no es muy vale, esto supuestamente tendremos que abrirlo lárgate de aquí exactamente a ver a la puerta te quedas quieta, ¿no? me cago en tu puta madre cállate que vas muy rápido vas muy rápido vas muy rápido esto va demasiado rápido me gusta la implementación aquí de la de la moto acuática esta peligro de agua ahí hay gente mira está el del maletín está aquí mi amigo el del maletín oh, oh que cabrones pero serás hijo de puta estación 12 adelante estación 12 me recibís todo esto para que sirve para que te asuste este y si me tiro desde aquí toma ya toma ya y esto para que ha servido para nada hombre para para que ha servido para munición para munición para munición ha servido que ya está bien hombre hasta doy saltito hombre que saltados saltitos no saltazos venga va vale vamos a meternos por aquí no me fío nada eh no me fío nada vale y con esto ¿qué hacemos? vale creo que ya sé lo que tengo que hacer pero espérate un segundito ahora hay que dejarlo aquí para estabilizarlo o porque esto flota vete a tomar viento hombre a tomar viento hombre dámela dame esta y aquí supuestamente vale y esto supuestamente ya ha estabilizado el lo ha estabilizado de una manera vamos a ponerle de todas maneras vamos a ponerle el otro para que esté ya estabilizado a lo bestia para que ya no se mueva ni a la de tres y ahora ya con la moto claro aquí tenemos el saltaco aquí tenemos el saltaco con la moto espérate 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 vamos a coger caña vamos a coger caña vamos a coger caña que esto hay que hacerlo bien aquí aquí supersalto supersalto supersónico bumba volvemos a la puta mierda el saltaco hombre este sí que ha molado más y aquí volvemos con lo tóxico me cago en la puta que mierdas es eso que naves más chulas como he dicho parece que imponen palomitas vale por aquí hay más cosas por aquí no puedo subir pero si cogemos esto y lo dejamos aquí te quieres subir hombre ahí estás no me gusta que haya mucha agua no me gusta y encima si hay cadáveres menos todavía hostia que hijo de puta mira que sabía que me iban a trolear de alguna manera mira que sabía que me iban a trolear de alguna manera bueno reponte del susto ya está ya está y vosotros queréis que juegue a juegos de miedo no 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 ni de coña ni de coña a mi me matáis de un infarto a mi me matáis de un infarto a mi me matáis de un infarto si queréis que juegue a estos juegos ni de coña allá vamos un saltito un saltito hombre y por aquí no puedo subir vamos a matarlos es bastante más efectiva la pistola bastante más efectiva la pistola que la smg la percepción capital es discrecional por aquí por aquí salto salto saltaco 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 y no me dais nada si pero todo esto os lo voy a derruir y os voy a tirar a donde no queréis que os tire vale ojito aquí que te pueden pillar las lenguas largas vale se está cargando es que vamos muy muy bien vale esto no lo he podido romper esto no lo he podido romper por ahí no es supuestamente es por aquí vamos a investigar un poquito no aquí no hay nada de nada vale 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 ráfaga de tiros aquí prepárate porque no sé por qué vamos a tener que venga hombre venga hombre venga hombre dame la smg mira que donde vas tu me das pues yo más todavía a ver por aquí que encontramos nada esto es una base de torreta para pegarme los tiracos que me estaban pegando mesiánica no hay que cabrón encima me acusan joder hombre granadas vamos añadiendo más botones o sea por si acaso no tuviéramos pocos botones ya ahora tenemos más todavía a ver a ver que encontramos aquí lo rompo todo a ver si por lo menos hay algo buah 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 venga va venga va hombre granaditas granaditas todo lo que hay aquí espérate 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 vamos a guardar partida porque no me espío ni un pelito no se no se porque me da que van a empezar a venir aquí gente a lo bestia no no la gente está aquí que cabrón estaba yo el colega ahí esperándome ahí estaba el colega ahí esperándome vale voy de vida a tope aquí no sé en verdad lo que tengo que hacer vale por dónde he venido vale por aquí había venido tengo que ir por la otra puerta no puedo usarse no puedo usarse bumba puerta a tomar por culo corre 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 guarda la partida que no sé por qué me da que van a venir a por ti ahora exactamente exactamente dispara esto que guay por dios que guay por aquí me puedo meter y seguro que hay algo no hay 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 darme munición vale tenemos que volver por dónde hemos venido y encontrarnos a todo un grupo de peña venga venga hombre tírala a tomar bien a tomar bien top bites todos vete a coger vida vete a coger vida vete a coger vida que había aquí vete a coger vida que creo que había aquí vida así porque vas vas bonito vas bonito por lo menos vas a tope de vida ahora el juego se va complicando pero me gusta por aquí creo que había más cosas coge toda la munición que te has podido gastar coge toda la munición que te has podido gastar por aquí había muy bien perfecto esto no puede usarse simplemente es una luz darme munición sí por favor y tengo un arma secundaria a todo esto que no he usado todavía y que mola bastante que es tengo un lanzagranadas con la smg que todavía no no me ha dado por usarlo y poco más a ver a ver ¿quieres subirte? a ver ¿cuánto llevamos ya? hombre 27 minutos de juego yo creo que es el momento de guardar la partida exactamente y aquí hemos guardado automáticamente a ver la última que tenemos es la de aquí joder pues sí que guarda automáticamente cosas sí que guardas automáticamente y no me he dado cuenta brutal canal aquí vamos a guardarte aquí muy bien y vamos a dejar el juego por aquí señores vamos a dejar la partida por ahora más que nada porque tengo que hacer algunas cosillas y no puedo estar más tiempo jugando ya me encantaría poder seguir la partida porque se está poniendo muy pero que muy 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 emocionante pero eso sí nada más que deciros algo que un saludo muy fuerte muchísimas gracias y adiós nos vemos mañana ¿de acuerdo? hasta el momento sed buenos adiós nos vemos Gracias.